bueno aquí estoy voy a hacer la golfa se puede acceder desde allá subiendo desde la cantera o desde allí subiendo desde la carretera de la coma vamos para abajo una bajada que no es muy larga pero es bonita tiene algo de flow se puede soltar freno con cuidado porque hay zonas donde no se puede correr tanto pero bueno esta bajada entró en uno de los enduros de castelló y transcurre bastante parte por una bajada que se conoce aquí como el open que es esta parte que ven ahora como podéis ver es una senda que no es excesivamente complicada se puede correr pero como podéis ver es una senda que no es excesivamente complicada se puede correr pero con cuidado siempre hay mucha pinotita ahora viene una zona de rocas que a mi me gusta pasarla por encima y aquí ya como podemos ver esta el campo de golf de ahí el nombre no mal penséis el nombre es por el campo de golf ya queda poco trozo una pequeña subida una pequeña subida una pequeña subida y ya hemos llegado al final este es el camino número 7 el camino de la coma que sube a la cantera